Está con nosotros la diputada Mónica Lara, que es presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales. ¿Cómo te va, Mónica? Qué gusto. Muy bien, muchas gracias, Polo, por por darnos este espacio para nosotros, la comunicación con la ciudadanía es importantísima, ya que a través de, pues, estos espacios podemos informarles lo que estamos haciendo nosotros desde el Congreso. No, bueno, y Mónica ha estado con nosotros desde la campaña, luego ya como diputada, ya desde casa, qué gusto que estés con nosotros. Gracias, gracias. Mónica, ¿qué estás haciendo en el Congreso? Cuéntamelo todo, porque con la campaña se habló de que varios diputados se habían ido a campaña, pero bueno, la chamba en el Congreso no se puede detener. No, claro que por supuesto que no, nosotros estamos trabajando desde el Congreso, algo muy importante que es la ley de interculturalidad y tránsito para las personas también, para inmigrantes, en donde debe, estamos trabajando principalmente para que en esta ley queden plasmados, pues, todos los derechos humanos que se deben de respetar en este tránsito de las personas, también en las personas que se encuentran en otros países del mundo, porque no solamente nuestros, los poblanos viven en Estados Unidos, sino también en otros países. Sí, claro. Entonces, este es algo que se debe… En Alemania, en Rusia, en muchos lugares. Y los consulados, cómo deben de apoyarnos, o sea, la ley TRAI, en realidad, es un contexto internacional en el cual Puebla no puede quedar afuera y a través de esta ley, lo que se debe de plasmar principalmente es lo que le corresponde hacer a cada institución, a cada institución lo que le corresponde. Por ejemplo, en este caso, el DIF estatal con los niños, las niñas y los adolescentes, cuando están aquí en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, qué le corresponde hacer el DIF cuando a veces estos menores vienen solos, desprotegidos. También qué le corresponde hacer a los institutos municipales, al instituto estatal. Esta ley debe de fortalecer todos estas quehaceres que de por sí ya se realizan desde ambas instituciones para que podamos respetar sus derechos humanos, para que podamos también nosotros conocer qué es lo que está pasando con nuestros migrantes cuando ya vienen en retorno y darles las oportunidades que ellos requieren para volver insertarse aquí el estado. Es muy importante esta ley y pues muy pronto espero que ya esté pues podamos nosotros darla a conocer. Estamos también hicimos mesas de trabajo. Perdóname, estamos en Twitter, en otra red social, estoy platicando con la diputada Mónica Lara, presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales sobre un tema importantísimo, las prerrogativas que deben tener nuestros paisanos, poblanos, cuando salen de Puebla, del país y pues prácticamente salen sin escudo, sin espada, como Dios les da a entender, ¿no Mónica? Sí, muchas veces no conocen cuáles son sus derechos, cuáles, qué pueden hacer ya en otros países para que ellos acudan a los consulados y puedan pedir apoyo. Y la idea es que esto se plasme en una nueva ley. Exactamente, esta nueva ley vamos a tener todas estas herramientas para que también a través de ella, pues se instalen los protocolos adecuados, se hagan las instituciones, hagan lo que le corresponde a cada institución y podamos principalmente atender la prevención y la atención de sus derechos humanos. Todas las personas en algún momento de nuestra vida hemos sido migrantes. Sí, claro. Porque muchas veces la migración no es solamente irse a otro país, muchas veces también la migración es de región a región. Sin duda. Muchas veces aquí en Puebla tú sabes que somos el segundo lugar a nivel nacional en universidades y todas estas universidades están llenas de jóvenes, de mujeres, hombres que vienen de otras regiones. Eso también es migración. Entonces, esto es un pues un gran proyecto que espero que muy pronto podamos ya estar votando en el Pleno. ¿Cuándo lo presentas, diputada? Ya estamos ahorita, digamos, platicando con otros actores para que revisen, para que den sus aportaciones y salga por consenso, que es lo más importante, que todos participen. Está en el horno. Está en el horno cociéndose. Muy bien, pues ahí está esta nueva iniciativa de ley que me parece de la mayor importancia hoy, que este asunto de la migración, híjole, yo espero que no se nos salga de las manos, es un asunto delicadísimo, o sea, no, no, a mí me parece que, como abogado lo digo, mi derecho llega hasta donde empieza el tuyo y me parece que los derechos de los migrantes, pues sí, hay que hay que preservarlos, hay que apoyarlos, pero empecemos como tú lo estás haciendo ahora, empecemos por los nuestros, ¿no? Claro que sí, tenemos que que se respete los derechos de todas las personas, de todos en los que habitamos aquí, los que transitan, los que están en otros, en otras ciudades, y conocer esto es fundamental, y lo vamos a hacer a través de esta ley. Muy bien, estoy platicando con la diputada Mónica Lara del Congreso del Estado. ¿Cómo te sientes? Ya llevan un buen rato en el Congreso, platicamos contigo en campaña, cuando iniciaste la tarea legislativa, ¿cómo te sientes ahora? ¿Ya empoderada, ya bien, como debe de ser? Pues con una enorme responsabilidad, ya que yo presido esta comisión, pero participo en otras más, entonces en todas necesitamos aportar, pues este granito de arena, ir viendo cómo vamos armonizando muchas leyes, y una de los exhortos que acabamos de presentar fue con relación al transporte público. Antes de que te metas al tema, te voy a interrumpir, luego me cuestionan de que interrumpo mucho, pero hay un tema ahí que generó mucho lío, y yo te vi en la galería del Congreso, muy inconforme con una manta, con una cartulina, en contra de dos de tus compañeros diputados. ¿Qué me tienes que decir al respecto? Pues sí, fue de verdad muy, pues incómodo para todas y todos estas actitudes de nuestros compañeros legisladores, en los cuales desafortunadamente sus intervenciones no abonaban al Congreso. Muchas veces nos pasábamos dos horas discutiendo cosas que no tenían por qué estar discutiéndose. Había un clima muy desafortunado. ¿Hostil? Hostil, sí, en donde ellos de una, hacían un show de algo que no debería de ser y no avanzábamos. Te quiero decir que afortunadamente se tomaron las decisiones adecuadas, ahora ya en la última sesión que tuvimos avanzamos muy bien, en cordialidad, en donde todos y todas estuvimos de acuerdo en que ellos ya no deberían de estar ocupando esas posiciones, porque lejos de abonar a un Congreso, pues se estaba obstaculizando. Entonces, yo quiero ser muy concreta y decirte que por supuesto que no estoy de acuerdo en las actitudes misóginas, por supuesto que no estoy de acuerdo en sus declaraciones, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque yo creo que debemos de tener una civilidad política y no aprovechar un cargo en un congreso que nos los dio la ciudadanía para hacer esa serie de declaraciones que no abonan. Te vi muy enojada. Y más, ¿sabes qué? Estando en esta alerta de género, en donde debemos de ir al contrario, abonando a que haya un respeto y más de la gente que nosotros estamos ahí, porque la gente creyó en nosotros, porque la gente quiere que los representemos y creo que debemos ser muy dignos de esa representación. Te vi muy enojada. Sí, sí, él estaba muy enojada, pero tenemos que abonar para que esto ya no siga, para que esto no se dé, para que esto no se repita y creo que estamos haciéndolo correctamente. ¿Regresó el Congreso, digamos, a un clima más amable, de mayor cordialidad? Sí, la decisión de tener ya ahorita en la presidencia a la abogada Mari Carmen, que es una gran amiga, creo que fue muy importante, fue determinante, ella es una persona con mucha capacidad, también la mesa que lo acompaña, Fernando Sázquez, que es un hombre con una calidad moral, que lo vamos a ver, van a ver que vamos a tener un mejor Congreso a partir de, pues, de esta, de estos movimientos que se hicieron para mejorarlo y estoy segura que todos estamos en el Congreso, pues, muy contentos de esto, porque de verdad que ya, ya, ya era insoportable esta situación. Muy bien, tenía que preguntarlo y se preguntó, como dicen ahora los chavos en redes sociales. Estoy platicando con Mónica Lara, que es diputada al Congreso del Estado y tiene una importante responsabilidad como presidenta de la Comisión. ¿Eres presidenta o presidente? Porque hay en tu partido que juegan mucho con eso de, soy presidente o presidente. Presidenta. Presidenta de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales. Oye, te vi también con Fernando Manzanilla, el secretario de Gobierno, que ahora va a ser secretario de Gobernación, pues, echando a dar una nueva modalidad de transporte en Puebla. Sí, mira, nosotros presentamos el 9 de abril un exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 9 de abril. 9 de abril, en donde, pues, visibilizábamos esta circunstancia que nosotros, como representantes de las mujeres, de la sociedad, de hombres y mujeres que nos eligieron para eso, pues, veíamos que en el transporte público el 21% de las mujeres se siente acosada y más en las horas pico, en donde se aprovecha, pues, este, esta… Asignamiento, ¿no? Que van muy, muy apretadas para ser hostigadas, manoseadas. Entonces, le hicimos este exhorto para que se pudieran dar camiones donde exclusivamente vayan las mujeres, las personas con discapacidad, los niños y las niñas en vagones separados. Esto es una medida que no es nueva, que ya se hizo en la Ciudad de México, comenzó desde… En el metro, ¿no? En el metro, ¿no? Y que creo que es muy conveniente y dado que no solamente el, pues, esta violencia que vivimos en Puebla y que por lo cual se levantó la alerta de género se da en el transporte público, porque hay que hacer muy énfasis, esa es una acción afirmativa solamente, es, las acciones afirmativas deben ser temporales para evitar que esta problemática crezca, pero también tenemos que seguir abonando para que esto se realice en los mercados, en los santros donde las jóvenes se van a divertir, en la calle donde las mujeres transitamos, porque mira, Polo, no es lo mismo caminar con el cuerpo de un hombre que con el cuerpo de un hombre. No, me queda claro, me queda claro. Hay una bola de patanes en diversos ámbitos. La mayoría de las mujeres hemos sido… Creo que sigue enojada la diputada Mónica Lara, pero bueno, vamos a poner aquí su celular. Sí, claro. Hemos sido hostigadas, hemos sido manoseadas, hemos sido violentadas. Sí, claro, claro, me queda clarísimo. Hemos sido violentadas y es importante que lo visibilicemos, es importante que lo erradiquemos y es importante que armonicemos las leyes, que hagamos esta gran tarea que tenemos desde el Congreso, para que esto ya no se siga dando. Ahora, este es, como bien señalas, así lo vemos, un primer paso. ¿Qué horario tiene este transporte? ¿Qué tiene que hacer la persona para acceder a este servicio? Ahorita lo que se inauguró fue en la Ruta 1, dos camiones donde va a estar ya separado esto en horas pico de siete de la mañana, por ejemplo, de siete a ocho y en las noches también en horas pico. Van a estar haciendo, digamos… Oye, ¿será suficiente, Mónica? No, 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 me parece que esto… Porque de siete a ocho… No, no, no va a ser continuo ahorita, pero yo creo que de acuerdo a las necesidades que se vean de la población, va a continuar. Eso es lo que nos informaron, que es, digamos, un proyecto piloto en donde, pues, yo creo que a medida de la suficiencia presupuestaria, se va a seguir implementando en otras rutas, porque muchas personas me decían, bueno, y las alimentadoras, porque, pues, nos quedan en un tránsito y después nos bajamos y ya… Volvemos a la realidad. Llegamos a otra. O nos llegamos a la calle y ahí sucede que está alguien… O sea, es un buen paso. Es un buen paso que aborda. Pero es solamente el inicio. Exactamente. Necesitamos, por ejemplo, hacer, destinar recursos económicos para estas acciones afirmativas, no solamente aquí en Puebla, sino en todos los municipios de Puebla. A eso voy. Ahora, estoy platicando con Mónica Lara sobre esta nueva modalidad del transporte rosa, ¿se llama así o cómo se llama? Sí, transporte rosa. Transporte rosa. A ver, para precisarlo e información de nuestros seguidores. Este transporte es para mujeres, niños… Mujeres, niños menores, digamos, de 12 años y personas con discapacidad. Ahora, ¿de a qué hora a qué hora? El día ese nos avisaron que era de 7, Paula, de 7 de la mañana. Ahorita te decimos… A ver, doña Paula, ¿de a qué hora a qué hora? Para que nuestros seguidores tengan la información adecuada. Y solamente en la ruta 1… Nosotros estamos también pidiendo es que se capacite al personal… Sí, claro. …para que dé la información adecuada y sepamos que esta es una acción afirmativa en la cual, pues, se deben implementar más acciones y no solamente en Puebla, sino, como te decía, en todos los municipios, porque acuérdate que esta alerta se da en más… 50, 50 municipios, donde se deben implementar esas acciones, estos protocolos de atención. Una de las cosas también más importantes es que hay un banco estatal de datos… Que si te aceptas, gracias. Hay un banco estatal de datos en donde debemos conocer y reconocer la violencia hacia las mujeres, cuántas son, dónde se da, porque es importante este diagnóstico, Paco, porque a través de… Polo. Polo, perdón. Polo, a través de este diagnóstico en donde vamos focalizando, por ejemplo, los feminicidios, donde hay más violencia hacia las mujeres, podemos hacer intervenciones más… Contundentes. Localizadas. Focalizadas. Focalizadas. Y saber las causas que propician esta violencia hacia las mujeres. Entonces, sí es importante que nosotros focalizamos con recursos económicos, materiales y humanos, todas estas acciones a favor de la prevención, atención y sanción de la violencia hacia las mujeres. Sin duda alguna. Creo que ya te tienen ahí la información. De 7 a 8 en la mañana. De 7 a 8 lo que habíamos dicho. De 19 a 20 horas, de 7 a 8. O sea, 7 a 8 AM, 7 a 8 PM. Sí, lo que había dicho. Lo que ya había señalado. Sí, lo que había señalado. En la ruta 1. En la ruta 1. Ahora, ¿qué hacemos con la ruta 2, con la ruta 3? Yo creo que en la medida de esta suficiencia presupuestaria se van a ir ampliando y vamos a ir nosotros también empujando para que esto se den. Por favor, diputada. Es muy grave, lo hemos comentado aquí, con tus compañeras diputadas, con presidentas de asociaciones civiles, con organismos no gubernamentales. Es un desastre el tema de las tres rutas en Puebla. Y si a eso le sumamos que estamos subsidiándolas con 400 millones de pesos al año, diputada, es un desastre que nos heredó el morenovallismo. Lo señalamos y puntualizamos porque Mónica tiene la boca llena de razón. No es lo mismo caminar como hombre a caminar como dama, como señorita, como mujer. Cualquier tipo de edad, en cualquier momento, las mujeres se sienten agredidas, violentadas. Y este me parece que es un buen inicio, es un buen paso, pero hay que darle seguimiento. Sí, otra cosa muy importante, Polo, es la justicia. Capacitar a los ministerios públicos, a los jueces, en esta prevención, en las actuaciones que se realizan a través de una perspectiva de género, que conozcan cómo es la perspectiva de género, que conozcan exactamente cómo hacer justicia, que los centros de justicia para mujeres apoyen. Nosotros también propusimos una modificación en las órdenes de protección. Las órdenes de protección, que solamente eran dos de naturaleza, digamos, de emergencia, ahora ya propusimos la naturaleza civil. ¿Qué es esto? Que una mujer cuando va, es agredida, puede ir al ministerio público o al juez para solicitar esa orden de protección. Y la protejan a ella y a sus bienes, y digamos, a sus menores, a sus hijos. Y la persona que agredió, no pueda regresar al hogar, y no pueda vender su patrimonio. Y también tenga que aportar, pues, una pensión alimenticia para los menores. Esto es muy importante. Es un blindaje. Es un blindaje a las mujeres víctimas de violencia, porque muchas veces van, denuncian, regresan, y a veces les va peor. Sí, claro. Entonces, necesitamos esas órdenes de protección. Oye, si me das permiso, y ahí sí también lo digo como abogado, ese es el problema en que en muchas ocasiones no hay denuncias. Dicen, ¿para qué me voy a meter en mayor líos? Imagínate el miedo, el terror de las mujeres, y todo se queda ahí en stand-by. Exactamente. Esta orden de protección de naturaleza civil necesitamos, ya que esté en el diario oficial, capacitar a los ministerios públicos, a los jueces para que las otorguen, y que las mujeres las exijamos. Eso es importante, que las exijamos. Y que más adelante también podamos sancionar a los servidores públicos que no las otorguen. Porque así, de esta manera, solamente con estas acciones contundentes vamos a lograr, de verdad, erradicar la violencia hacia las mujeres. Es de la mayor importancia lo que está señalando, Mónica, porque si es solamente flor de un día, es muy grave. Hay que darle seguimiento puntual. Durante años, desde que yo estoy en comunicación, hemos exigido el tema de la alerta contra la violencia de género. Ya se tiene, que es un tema que a mí me llama poderosamente la atención. La Secretaría de Gobierno inició ya acciones de capacitación con presidentes municipales, sobre todo con estos 50 municipios que ya fueron autorizados. Pero me parece que falta muchísimo más. Y la pregunta obligada, si tú eres presidenta de la Comisión de Migración y asuntos internacionales, ¿por qué estás tan empeñada en estos asuntos, Mónica? Bueno, mira, traigo una trayectoria. Yo también fui directora del Instituto Poblano de las Mujeres. Ok. Mi lucha por este... Ya lo traes. Ya lo traigo, me apasiona. Pero también creo que es una gran oportunidad que a través de la comisión en la cual presido podamos también visibilizar la violencia que sufren las mujeres en el tránsito que hacen las mujeres centroamericanas en México, porque desafortunadamente de 10 mujeres que transitan en México, 7 son violadas. Entonces, este tema, pues, nos tiene que también sensibilizar en que muchas veces exigimos nuestros derechos para nuestros con nacionales en Estados Unidos, pero no los damos aquí. Entonces, también es algo que también tenemos que ver. Y en medida de mi facultad, de lo que yo pueda abonar en la ley, en estas acciones, vamos a seguir poniendo el dedo y abonando para que se hagan acciones afirmativas para que las mujeres nos sintamos seguras en los espacios públicos y en los espacios privados. Sin duda alguna de la mayor importancia. Y que todo lo que nosotros podamos hacer en relación a eso, pues, lo vamos a hacer y vamos a seguir trabajando en ello. Pregunta obligada, Mónica. ¿Irás al gabinete del nuevo gobernador? Se ha hablado en corrillos políticos de que dejarás la diputación y serás invitada al gabinete. Pues, por el momento estoy trabajando arduamente en el Congreso, en lo que me corresponde. Ahorita estoy enfocada en esto. Creo que la ley que próximamente vamos a poner en marcha y que espero el consenso de todos mis compañeros diputados y diputadas ahorita es una prioridad. Creo que necesitamos trabajar en acciones concretas hacia las mujeres para evitar la violencia. Hay muchas tareas importantes en el Congreso que por eso fui elegida. Pero bueno, si te llaman, no vas a decir que no. Vamos a ver. Vamos a ver cómo están. Muy bien. Las cosas no vamos a hacer escenarios que todavía no conocemos. Estamos muy contentos de que se haya dado este triunfo en este proyecto, porque este es un proyecto de hace mucho tiempo y que la gente tenga esta esperanza en que las cosas van a cambiar de fondo y vamos a estar empeñados en la trinchera que nos corresponda en que esto sea realidad, desde la medida de nuestras posibilidades y nuestras funciones, a seguir abonando para que esto se dé. Y a mí me da muchísimo gusto estar participando de esta manera, representando a la ciudadanía, representando siempre y diciendo lo que la ciudadanía quiere, lo que la ciudadanía nos confiere. Y aunque a veces se incomode, aunque a veces no sea lo más bonito, pero siempre poniendo... Es parte de esta actividad, ¿no? Exactamente. Habrá quien le agrade, habrá quien no le guste. Así es la política. Y ya te escuché contestar como política hace un momento. Mónica, ¿algún comentario final? Pues muchas gracias por el espacio y diciéndoles que nosotros estamos a sus órdenes en el Congreso y también nuestra casa de gestión, porque también... ¿Tienes casa de gestión? Sí, tenemos casa de gestión en la 25 Sur 304, segundo piso. Muy pronto ahí vamos a abrir unos talleres productivos. Creo que eres la única que tiene casa de gestión de todos los diputados. No sabría decirlo, pero nosotros tenemos casa de gestión. ¿Es la única o el único que aquí ha mencionado que tiene casa de gestión? A ver, repíteme a dónde está. Estamos en la 25 Sur 304, segundo piso. Ahí estamos también yo, cuando no estoy en el Congreso, estoy en la casa de gestión trabajando. Ahí te pueden buscar. Escuchando a las personas. ¿Horario? Estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde en la casa de gestión. Y si se les complica ir ahí, también estamos en el Congreso. Ahí también recibimos, porque parte de mi distrito es el centro histórico. Entonces, pues nos corresponde ahí. Y entonces, si no estamos en el Congreso, estamos en la casa de gestión para escucharlos, para saber qué podemos hacer por... Importante la labor de un diputado cuando entiende, ¿no? Que entiende que no solamente es la tarea de hacer leyes, reformar leyes, adicionar leyes, sino también la tarea de gestión y la tarea de participación ciudadana. Mónica, gracias. Gracias a ti por el espacio. Que te vaya muy bien. Gracias.